Hola mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo han leído? Saludos de Meteoro o de Steve Ocaranda Gracias por estar conectados a través de la magia del internet Bueno, dije Meteoro por mi canal Meteoro Show Tengo varios canales, como usted bien sabe, 10 canales Y entre eso está Meteoro Show, Meteoro Tracker, Steve Ocaranda Estoy aquí que hablo de puras cosas interesantes Y estoy haciendo algo que hago más en Toya Aquí, que es un canal que no le meto tanta edición Porque quería hablar de este juguete Como ustedes bien saben, los que me conocen y que me siguen por muchos años Yo tengo una Staticam, una cosa que costó un dineral Y por ahí lo tengo, lo debo tener en el otro estudio Porque este es el estudio de edición El otro es un chaleco, un brazo La cosa es, esto te puede hacer el trabajo Este es para el celular Para la cámara Mark IV se utiliza otro tipo de implemento Que también compré Se llama CU Cream Tool Se llama Obvio que no es CU Yo trato de ponerlo en inglés para recordarme Porque es con Z Es Zium, algo así No me sé muy bien el nombre porque es la misma marca de esta gente Mira el tamaño de este, de esta grosería Es la misma marca, algo así Lo importante es que ese te hace un muy buen trabajo Para las personas que tienen este celular Que es muy bueno El top de celulares en lo que es en la grabación Como es el caso del iPhone X o iPhone X o iPhone X Podríamos utilizar este tipo de implemento que realmente te ayuda muchísimo Tenemos el largo necesario para poder hacer estas grabaciones Vamos a ponerlo en función Ah, estoy utilizando el celular Menos mal que no lo moví Casi daño el trabajo Te ves el material que usted ve allí Con el celular que tengo acá Entonces sí, obviamente Si yo llegaba y lo desconectaba Perdía todo ese trabajo Uy, 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 uy Le explico Para mi concepto Esta cámara Canon Mark IV También la Canon 80D La 70D Todo eso hace un muy buen trabajo Para mi concepto Mucho mejor que un celular Lo que pasa es que estos vienen ahora con tanta capacidad Tengo amigos que están haciendo películas Y no vayan a pensar que es película para YouTube Que no, películas Películas donde la venden Y lo están haciendo con un celular Y lo están vendiendo Están vendiendo para una gran compañía Que vende sus trabajos por internet O sea, que tú vienes y lo bajas Ya tú sabes quién es Netflix Y están funcionando un celular Obvio de que en todo su trabajo No es solamente un celular Utilizan esto Utilizan la Canon 80B Utilizan también otro tipo de Canon Utilizan Red One Pero bueno En particular esta Ahorita cuando se suba eso Lo traigo para acá Y hago el ejemplo Bueno, sí Lo voy a poner al revés Para que tengan una idea En sí es obvio De que no tiene el balance Primero porque está pesado esto Segundo tengo hierro Aquí en la parte de atrás Son imanes Por ejemplo Cuando yo mientras me baño Yo tengo en el baño Una cuestioncita ahí Para yo poder ver mis videos Mientras me baño También lo tengo en el carro También lo tengo aquí Aquí también tengo otro Que vale como 15 dólares nada más Es sumamente económico Lo tengo pegado en todas partes Aquí está otro Que este va a estar En mi mesita de noche Trae esta pieza Trae la piecita esta Es que obviamente Pongo el celular Allí es como una especie De soporte En mi mesita de noche Como en el caso acá Lo malo es que No se puede despegar Una vez que ya lo colocaste Bye bye baby Sé que va Es la parte negativa del asunto Bien Le hablaba de esto Cuando apenas lo prenda Usted lo deja así Puede hacerlo solo Pero para que el motor No haga tanto esfuerzo Lo ayudo un poquito Bien Está pesado Se volvió loco Dijo No, no Hay un peso ahí de más No lo quiso agarrar Voy a tratar de hacerlo de vuelta Parece que como está desbalanceado No lo agarró Vamos a ver Ya que ello ya terminó De pasarse Ya que terminó Que ya que puedo usarlo Vamos a soltar esto Cuando tú tengas Cuando tú tengas que utilizar Este tipo de celulares largos Como en este caso Que si yo quiero tener el audio El audio necesito sacarlo por acá Como este tipo de iPhone Y el otro tipo El 7 Y también el 8 Son celulares que vienen Sin la opción de meterle El sistema de audios Con pinzitos Entonces únicamente La única forma que tenemos Es hacerlo Ahora sí Entonces déjame apagarlo primero Porque lo voy a mover Y se pone pero de madres Cuando no se deja mover De aquí casi no utilizo eso Yo utilizo otro Que es el que utiliza La gente que trabaja en el cine Pero voy a utilizar ahorita Solamente para mostrárselo El que ya trae El por sí Yo utilizo otro sistema Que vale 19 dólares Ya después se los muestro Ok Listo Ahora sí Con esto Te ayuda muchísimo Y puedes utilizar este Para hacer tu vlog O si prefieres Bueno utilizar este tipo de cámara Mucho más caro Los lentes Más profesionales Pero esto te ayuda muchísimo Para no tener Aquello tan pesado De hecho Este pesa ya Esta es la cámara En cual Ahora Es obvio De que si yo llego Lo cambio Aquí está Ok Entonces es obvio De que si me muevo Se mantiene Ok Y es Un brazo largo Pero ustedes han visto Una cantidad de trabajo Que he hecho Y a ver si los consigo Para colocárselos Es muy 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 bueno Todo lo que se puede realizar Con este tipo de efectos En vez de trabajar Con el software que trae Aquí viene el dato Puedes trabajar Con este tipo de software Que se llama FilmMic Pro Puede cambiar De un trabajo A profesional Y lo puedes ver En la calidad De trabajo La textura Están haciendo cine Con esto Puedes prenderlo Obviamente O una cosita más Quería saludar A Editalo Pro Y te recomiendo Que lo sigas Ustedes que me siguen A mí Los amigos míos Cineastas Los amantes A la producción Editalo Pro Es un chico de España Que es muy emprendedor Hace cosas Que nosotros No queremos meter Tanto tiempo ¿Por qué? Porque es edición Por cada video Tanto trabajo Pues él lo hace Se llama Editalo Pro Tiene mucho Mucho trabajo Buenísimo Ahí como pueden ver Ese llamado Timelapse Está este llamado Transition Slide Horizontal Así que te recomiendo Que lo visite Y que lo conozca Mis amigos Vayan con Dios Y recuerden Sean grandes de corazón Vamos a seguir hablando De mucho más De esto En mis otros canales ¿Ok? Vayan con Dios Y recuerden Sean grandes De corazón ¡Gracias!